Este martes, la comisión que estudia el narcotráfico recibió en la primera parte de la sesión a la Contralora General de la República, Marta Costa. Durante su comparecencia, indicó que la corrupción abre las puertas a la penetración del narcotráfico en la política del país. Además, explicó que actualmente se estudia 162 denuncias de supuestas irregularidades, principalmente en las municipalidades del sur de Costa Rica. Otro aspecto importante es que desde el 2016 al 2020 se han recibido de esas municipalidades 162 denuncias, destacando las municipalidades de Golfito y Quepos, lo que genera alertas de que algo está sucediendo en esas municipalidades. Los temas más denunciados tienen que ver con conflictos de interés, conductas del recurso humano y control interno, precisamente los temas en los que tienen baja calificación en el índice de gestión municipal. En la segunda parte de la audiencia, los legisladores recibieron al diputado Gustavo Viales, investigado por visitar un día antes de unos allanamientos del OIJ a un sospechoso del narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.